Creo que es muy importante poder transmitir qué es lo que venimos trabajando. Yo voy a tratar de trazar una línea histórica que comienza por ponerle una fecha en el año 2008 donde tenemos en la Argentina la primera ley de trata que es modificada en el 2012 y un poco resumir el trabajo que se viene haciendo sobre todo en esta última gestión a cargo del director Gustavo Vera, donde básicamente la situación nos dice que desde la primera ley hasta la actualidad se han rescatado aproximadamente 18.000 víctimas. Bueno, más allá de todos esos años, si nos vamos a una estadística más concreta, más cortita, por ejemplo en un mes, en el mes de septiembre tenemos casi 250 víctimas rescatadas en el mes, como para que tengamos idea de que la trata insiste, persiste y es importante efectuar la denuncia a través de la línea 145 que nosotros a través de los convenios que venimos haciendo, por ejemplo, este que se va a celebrar con la universidad y en muchos otros lugares del país se difunda la línea 145 que es un canal de denuncia. La situación actual es que en materia de políticas públicas, hoy en nuestro país contamos con un eje que es el tema de trabajo, es decir, de inclusión laboral para víctimas y sobrevivientes de trata, tenemos otro eje importante en la vida de cualquier persona que es la vivienda, es decir, existen a través de convenios la posibilidad de que las víctimas y sobrevivientes puedan acceder a una vivienda y otro es la salud, obviamente, no solamente la salud sanitaria, sino también todo lo que tiene que ver con la salud mental que a través de la articulación con la dirección de salud mental del Ministerio de Salud de la Nación, hoy cualquier persona que es rescatada, que es asistida por el Programa Nacional de Rescate, por la SENAF, después puede contar con un tiempo que no tiene vencimiento, nosotros decimos que el trauma o el dolor no tiene vencimiento y entonces este acompañamiento terapéutico hace que también puedan sostener estos otros ejes que son tan importantes como es lo laboral, la vivienda y demás, como algo que ordene un poco la vida y permita una verdadera restitución de derechos. Justamente hablamos de 18.000 personas y ¿cómo se puede hacer para evitar que la persona caiga en esa red? Bueno, justamente hay un eje muy importante de trabajo que tiene el Comité que es el eje de prevención, tenemos la prevención, la asistencia, la persecución del delito, el fortalecimiento, pero si me quedo en la prevención, acá hay algo a destacar que hoy por hoy en esta gestión nuestro país cuenta con un delegado o delegada por cada provincia, eso tiene que ver un poco con lo que vos me preguntabas, porque la presencia territorial, esta composición federal, de hecho la trata es un delito federal, hace que cada delegado o delegada pueda prevenir, pueda llevar material de la línea 145, puedan dar charlas, no sé, a través de un convenio que se hace por ejemplo con un sindicato de docentes, estamos llegando mucho a las escuelas, los docentes, las docentes son grandes detectores también de estas situaciones y así mediante lo que es el fortalecimiento institucional, trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, esto nos parece fundamental y esa es una manera de prevenir. hablar de la trata sin transmitirlo, digamos, con un nivel de espectacularización, digo, palabra compleja, pero que se entiende un poco esto de que esto no es un espectáculo, esto sucede realmente, tanto la trata sexual como la trata laboral, poder transmitir que esto existe, que esto está muchas veces más cerca de lo que nosotros pensamos, hace que podamos empezar a prevenir, a reconocer el problema es una forma de empezar a prevenirlo.